¡Muchas felicidades a la Francisco de Victoria por los 25 años y que cumpláis con otros 25 más! Hola, soy José Carlos Avellán. Tengo el honor de haber sido profesor de la primera promoción. Estoy encantado de felicitar a la Universidad en su 25 aniversario. ¡Felicidades, UFV! Es un absoluto placer asistir a este tipo de eventos. No tengo palabras para agradecer este momento tan emotivo. Así que enhorabuena a la Universidad Francisco de Victoria, a todos los que trabajan aquí y a todos los estudiantes. Enhorabuena. El principio de un vínculo que no se pierda en la vida. Que estamos todos contentísimos de estar aquí. Y más yo que vengo desde Asturias expresamente solo a esto. 25 años felices en la mejor aventura del mundo. Feliz 25 aniversario Francisco de Victoria y a por los siguientes 25. ¡Nos vemos! Bueno, pues soy Ana Rodríguez Rosel. Esta es mi universidad. Y nada, quiero felicitarla por sus 25 años. ¡Feliz 25 aniversario!